El amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. El amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo. Concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina de humildad y obediencia le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida familia de Radio Natividad, queridos hermanos en la fe, la invitación es a continuar bajo la mirada del rostro sereno. Ese Cristo que con sus brazos extendidos nos espera siempre para abrazarnos, para no dejar de mirarnos misericordiosos, para no dejarnos a un lado, sino saber que siempre estará junto a nosotros. Por eso vamos a honrarlo con este octavo día de esta novena. Hemos venido bajo su mirada estos ocho días, mañana culminando en su día solemne. Por eso iniciemos con mucha fe, con mucho gozo de que Él cumplirá todas sus promesas en nosotros y de que nuestra patria Venezuela está allí a sus pies, a los pies de la cruz, para que solamente Él sea el que nos dé la paz y también la paz al mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena a nuestro Santo Cristo de la grita, el Cristo del rostro sereno. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Octavo día Imitemos a Jesucristo manso y humilde De Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 11 Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Él siendo de condición divina, no se puso a considerar en los hechos la igualdad que tenía con Dios, sino que se despojó de rango, tomando la condición de esclavo, y llevó a ser de tal manera semejante a los hombres que se comprobó que era hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, todo hombre se arrodille, en los cielos y en la tierra, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, palabra de Dios, te alabamos Señor. Quienes hemos seguido con atención los comentarios de esta novena, no habíamos podido apreciar con más crudeza el anodamiento del Salvador, es decir, rebajarse a la nada. ¿Y para qué? ¿Simplemente para salvarnos y llevarnos a la plenitud de hijos de Dios? Tuvo la oportunidad de conservar todos los posibles privilegios de la persona humana. Hombre nuevo glorificado y puesto por encima de todo y prefirió pasar por nuestra condición, sujeta a miserias y limitaciones, incluso hasta la renuncia a la gloria de Dios. Esta realidad asumida de manso, humilde y obediente, aunque parezca mentira, es la condición de su gloria. El apóstol Pablo nos invita, finalizando esta novena, que tengamos las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Los hombres y las mujeres de hoy y de siempre, por naturaleza han sido soberbios, prepotentes, sobresalientes. El mismo pecado, serpiente, el día que comáis de la fruta prohibida, seréis como Dios. El llamado sigue vigente. La contemplación del Redentor en el cuadro de la pasión ha de ser el motivo fundamental que nos invite a la conversión. Muchos santos centraron su vida en este misterio y lograron rescatarla de los caminos torcidos por donde la habían llevado. San Agustín, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asis, nosotros no somos la excepción. La vida nos presenta diferentes halagos. Nos marean y nos conducen por caminos de soberbia, dominación y placer que nos hunden en la egolatría. Y después de esto en acciones que, como decía San Pablo, colocamos a Dios nuestro vientre y las glorias, nuestras propias vergüenzas. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina de humildad y obediencia le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Amén. Gozos al Santo Cristo Contemplad al Redentor muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decir. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo y disponed el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo Santo del cielo. El Divino Salvador Siendo el Supremo Señor y Rey de Cielos y Tierra Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos, cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó. Al más bondadoso Señor, que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal, que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo, colocándole una corona de espinas y una capa de curcu, de púrpura, inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor, que dio la vida por todos, siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo, le llevaron a sudar sangre a raudales, por sus sagradas heridas, que cuando lo llevaron a Pilatos, casi no lo reconocía. Pero a pesar de todo, lo sentenció a muerte, como un mísero traidor, condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte, viene luego la cruz, que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado. Más bien se horrorizaron de su gran majestad, ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin, y a vista del pueblo entero, quedó desnudo el Cordero. Su faz de rosa y carmín, perdió su bello color, y su expresión de dolor, le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero, le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies, y clavándolo con golpe fiero, le alzaron con gran furor, quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Su Madre, María Santísima, Madre de amor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz se inclina, mostrando así al pecador, que su amor es por su Hijo, y también por toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero, un momento, cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. El cielo oscureció, y un manto negro lo cubrió, y en medio de tanto estruendo, murió el Redentor, que con su muerte dio vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Redentor, y los dolores de su Santísima Madre. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofrenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme el fin tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Cristo del rostro sereno, queremos que fijes tu mirada en nuestra patria Venezuela, que en ella, Señor, reine la paz, sobre todo la cordura, la justicia, y haya libertad. Cristo del rostro sereno, con tus brazos abiertos, recibenos y danos tu bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Cristo del rostro sereno, de la grita divino pastor, nuestra senda a tu luz ilumine, y al andarnos saliente el amor. Peregrino de todos los siglos, peregrinos de toda región, siempre encuentran tus brazos abiertos, siempre abierto tu buen corazón. Por los montes y valles andinos, mil senderos conducen aquí. Amado Cristo del rostro sereno, danos esa gran bendición para toda Venezuela y todos los venezolanos, y que esa bendición sea en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y que esté siempre con nosotros y nos acompañe por siempre. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos.